Hola, bienvenidos a nuestro canal Youtube de Chocoba Valencia. Hoy vamos a hacer un modelado de Dora Exploradora, quien no la conoce. Seguid todos los pasos para no perderos nada, si tenéis alguna duda solo tenéis que escribirnos y en cuanto podamos os contestamos. Recordad que si nos seguís en nuestro canal Chocoba Valencia, en Youtube, Facebook, Twitter o Instagram, podéis seguir todos y cada uno de nuestros trabajos. Vamos a comenzar a modelar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado. Recordad, cada semana un nuevo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!